¿Qué onda amantes de los bichos? Bueno, pues, el canal ya tiene 61 suscriptores, tal vez mis palabras se queden cortas, pero no tienen ni idea de qué tan agradecido estoy con ustedes, o sea, yo pensaba que 50 iba a ser como lo máximo que iba a conseguir y pues estamos en 61, ¿no? Entonces, tengo un par de cosas de las cuales informarles, ya que he estado pensando un poco hacer algunos ajustes en el canal, así que, bueno, pues, vamos allá Primero que nada, bueno, pues, como ya ustedes ya vieron mi cara, creo que no tiene sentido seguir ocultándola, así que yo creo que voy a seguir haciendo más contenido con mi cara Ahora no, porque estoy un poco despeinado, mi pelo hoy ha amanecido demasiado rebelde y no me lo pude peinar bien, así que, pues, last night Pero, eso, quiero hacer más contenido mostrando mi cara, ¿no? También quiero arreglar un par de cositas del canal, por ejemplo, las miniaturas de los videos, las quiero empezar a diseñar bien, ¿no? Luego, yo creo que voy a estar subiendo videos un poco ya aleatoria, honestamente, no sé cada cuánto Quiera subir videos o cuando pueda, porque a veces no me da tiempo Y a veces sí, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es todo, en realidad Solo quería informarles de estas buenas noticias y agradecerles, como siempre, porque 61 personas le están dando una oportunidad a los bichos Y eso me hace muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!